El siguiente punto de acuerdo reservado ha sido reservado por el diputado Miguel Ángel Solárez Chávez del Partido de la Revolución Democrática a quien se le conceden... Con su venida, diputada presidenta A veces resulta bueno romper la monotonía con la que se desarrollan las sesiones en esta Cámara de Diputados y a mí me ha tocado en suerte romper con esta monotonía porque considero que el asunto que yo he presentado y que afortunadamente ha sido aprobado en la Comisión del Distrito Federal es de suma relevancia para quienes vivimos en esta ciudad de humo y asfalto realizar acciones para la conservación y la protección de las áreas verdes resulta fundamental para la supervivencia de la gran capital de nuestro país En esta ciudad de México que el asfalto ha venido invadiendo de manera permanente y peligrosa señalaba los espacios verdes los parques los jardines los camellones son fundamentales para que podamos continuar viviendo aquí y si son importantes los camellones los parques los jardines son mucho más importantes todavía los bosques urbanos y precisamente el bosque de nativitas ubicado en la delegación de Xochimilco que es una de las delegaciones verdes que todavía conservamos ese bosque de 35 hectáreas aproximadamente se encuentra sumamente deteriorado abandonado deteriorado porque en él se desarrollan una infinidad de actividades comerciales el comercio ambulante los prestadores de servicios turísticos los alquiladores de caballos los vendedores de plantas es ampliamente conocido el bosque de nativitas precisamente porque se encuentra ahí pegadito al mercado de plantas de Madre Selva y quienes lo conocen seguramente comparten conmigo la preocupación y la necesidad que hiciste de rescatarlo y de conservarlo ese es el motivo por el cual he propuesto un punto de acuerdo para exhortar al gobierno del Distrito Federal para que ese bosque sea declarado como un área verde con valor ambiental en el programa delegacional de desarrollo urbano este bosque está considerado como un parque cualquiera un parque no puede ser tratado de la misma manera no puede ser utilizado no puede ser disfrutado igual que un parque el bosque requiere de un tratamiento especial requiere de un programa de manejo requiere de un reglamento para su uso y disfrute y por ese motivo la propuesta de que el gobierno del Distrito Federal emita la declaratoria mediante la cual el bosque de Nativitas se ha considerado como un área verde con valor ambiental yo los invito a ustedes compañeras y compañeras y compañeros diputados diputados a que votemos a favor de este punto de acuerdo es cuanto diputada presidenta proceda a la votación económica por favor aprobado el punto de acuerdo comuníquese a continuación pido uso de la palabra el diputado Miguel Ángel Solárez Chávez del grupo parlamentario del PRD de la palabra